Estamos con la doctora Ana María Cucurula, ella es pediatra y estamos visitándola porque ante la llegada del invierno y de este frío polar que nos visitan estos días, queríamos saber las prevenciones, los consejos y las precauciones que tenemos que tener con los niños ante estas bajas temperaturas. Bueno, qué tal, hola, buenos días Marina. Bueno, sí, como todos los años se acerca el frío y empiezan a predominar algunas enfermedades que ya sabemos que son estacionales como son las infecciones de las vías respiratorias fundamentalmente que van desde los resfrios que son enfermedades benignas pasando por los cuadros bronquiales, bronquitis, bronquiolitis hasta las neumonías. También no olvidamos los cuadros gripales que también año tras año vuelven a aparecer pero bueno, forman parte de lo que es la consulta habitual en esta época del año y que tiene a veces alguna población como más afectada. Son por un lado los chicos, los más pequeños y por otro lado las personas mayores y por supuesto aquellas otras personas que tengan alguna condición que por ahí los pueda predisponer a tener un poquito menos de defensa, como puede ser alguien que tenga una condición cardíaca, algún trastorno de metabolismo como la diabetes, en fin. Bien, y ante estas patologías, ¿qué podemos hacer desde casa para intentar prevenir que no llegue a agravarse, no es cierto? Sí, en primer lugar yo creo que hay que tener ventilados los ambientes, cosa que no hacemos. Muchas veces los ambientes están muy cerrados, uno logra calefaccionar cuando por suerte tiene como hacerlo, pero cierra demasiado las ventanas, no entra el sol y no entra el aire. Entonces yo creo que hay que ventilar en forma adecuada, ¿no? A lo mejor cuando están todos presentes, pero sí tal vez habitación por habitación. Cosa de limpiar, o sea, hay como el viejo dicho que decía, donde entra el sol no entra el doctor. Entonces tiene que entrar un poco de aire libre, tiene que entrar el sol también. Ventilar espacio por espacio. Usar los métodos de calefacción en forma controlada también, es decir, no prender una estufa todo el día, sino tal vez utilizarla en algunos momentos donde la temperatura es más baja para después permitir que el cuerpo también se aclimate y esté, digamos, expuesto a una temperatura normal para que no sea tan diferente el cambio. Por ejemplo, a veces de una habitación a la otra se calefacciona mucho donde hay un bebé y el resto de la digamos de las habitaciones están menos calefaccionadas, pero al final les hace peor. El cambio de habitación en la habitación a veces es un cambio de temperatura, ni que digo cuando uno tiene que salir a la calle. Es decir, hay que utilizarlo con precaución. Probablemente no todo el día, tener mucho cuidado a la noche y también por el tema del monóxido de carbono, no olvidar que todos son productos que combustionan y que puede haber alguna pérdida y que requiere también una ventilación adecuada. O sea, el exceso de abrigo y el exceso de calor ambiental no nos ayuda. Bien, o sea que a la hora de llevarlos a la escuela hay que ser moderados en la cantidad de ropa que le ponemos a los chicos. También, porque los chicos están muchas horas y generalmente la mayoría de los chicos de edad escolar no sienten el frío como lo sentimos nosotros. Uno cree que a lo mejor le puede poner cinco capas de ropa y están cómodos y en realidad no lo están. O sea, poner una ropa adecuada y ropa que se puedan quitar después. O sea, preferible a lo mejor no una ropa tan pesadita depende de las escuelas también. Si la escuela es un freezer, como lamentablemente sabemos que hay, tendrán que ir abrigados. Pero si no es ropa que después puedan ponerse y sacarse. Es decir, algún saco, alguna campera un poquito más gruesita que si lo necesitan se abrigan y si no después se pueden quitar. Es bastante común que vengan algunos bebés que ellos, acompañados obviamente por sus padres, pero que nos cuenten que transpiran mucho de noche. Y bueno, probablemente porque estén súper abrigados. Los chicos chicos generalmente se les ponen muchas capas de ropa. Entonces, tanto en la casa como cuando van al exterior colocarles ropa pero en forma moderada y que ya, les digo, parece más cómodo aquella que puedan quitarse después si lo necesitan. Y no que viva, es que estén con tres o cuatro capas de ropa que los inmovilizan y no pueden defenderse de eso después. Bien. Y por último, Dock, cuando el niño ya empieza con algún síntoma como algunos mocos o algún poco de tos, generalmente lo que se hace, se acostumbra a ir corriendo la guardia donde está llena de gente, poblada y que ahí también es un caldo de cultivo de contagio. ¿Qué recomendaciones hay ante un niño que empieza con pequeños síntomas? Si son síntomas benignos, como puede ser, por ejemplo, un poco de secreción nasal, estornudo, algo de tos, sin fiebre y tenemos un niño que está en buenas condiciones, no necesariamente hay que ir en forma precipitada a consultar. Uno puede empezar con cosas muy básicas como descontrolar la temperatura, aspirar las secreciones, enseñar a los chicos mayorcitos a sonarse correctamente la nariz, a utilizar pañuelitos descartables, a toser con el codo, como aprendimos, a lavarse frecuentemente las manos y no utilizar tanto el alcohol en general, hay que lavarse las manos con agua y un poquito de jabón, si se puede. Incluso cuando son familias numerosas, yo siempre les recomiendo que utilicen los jabones líquidos, por ejemplo, aquellos porque el pan de jabón se suele contaminar mucho, a veces cuando lo utilizan bastantes personas, o pequeñas, individuales, puede ser el mismo jabón rallado, guardado en un pequeño recipiente y uno lo va usando de a poquito, para no manipular tanto el jabón. O sea, digamos, aumentar la higiene, tratar de desechar las secreciones en lugares apropiados y, bueno, el lavado de manos, que es fundamental. Pero cuando hay temperatura, se debe consultar. Y hay signos de alarma o signos de cuidados en que uno tiene que, digamos, estar alerta para consultar de forma más precoz. Por ejemplo, con los chicos chicos, o sea, el chico menor de dos años y sobre todo el menor de un año, a veces no tiene todos los síntomas que uno espera para una enfermedad importante, pero puede estar dejando de comer, puede tener algún quejido, sobre todo cuando son chiquitos, puede tener, digamos, picos febriles altos o no tanta temperatura, pero uno no lo ve bien. Y sobre todo, les digo siempre, sobre todo cuando son bebés, ver cómo respira un bebé. O sea, a veces les llama la atención la respiración ruidosa. Pero la respiración ruidosa de un chico chiquito puede verse las secreciones nasales. Entonces, si notan una respiración algo ruidosa, aspirar los mocos y ver si esa respiración aún continúa. Y fundamentalmente ver cómo respira. Un niño pequeño, cuando tiene algún signo de obstrucción bronquial, empieza a utilizar los músculos accesorios del abdomen. Entonces, la respiración es diferente. No es la respiración pausada que tiene un chico en condiciones normales. Puede tener una respiración más acelerada o una respiración con el uso de esos músculos que hace que como que sea más notoria. O sea, aumento de la frecuencia de la respiración y una respiración como un poquito más dificultosa, aunque no tenga otros síntomas. Eso ya es un síntoma de alarma porque quiere decir que hay una obstrucción respiratoria, sea por el motivo que sea. A veces uno le dice broncoespasmo en forma general, pero normalmente puede no serlo. Puede ser un broncoespasmo, pero puede ser a lo mejor una obstrucción bronquial por secreciones. Claro. Tanto uno como otro produce dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es motivo de consulta. Bien. Siempre. Clarísimo, Doc. Le agradecemos mucho y esperemos que no tenga tantas consultas este invierno. Bueno, siempre las hay, pero bueno, tratamos, no sé, de evacuarlas lo más pronto posible. También recordar que está la campaña de vacunación antigripal, que para los menores de dos años es gratuita y es, digamos, obligatoria y que los chicos mayores con alguna condición que lo justifique también. Es una muy buena medida de protección que, bueno, tratamos de incentivar para que, por lo menos, la influenza, que es una enfermedad grave, pueda ser cada vez menos frecuente. Bueno, primero, la cuestión del frío no significa no salir. Yo siempre digo a mis pacientes no significa no salir. Uno tiene que salir acorde a la estación. O sea, salir bien abrigado. Es preferible siempre volver con un saquito en la mano y no quiritando. Segunda cosa, la gente respira mal. Y yo siempre digo a la gente lo siguiente, hagamos una prueba. Usted tome aire por la nariz. Ni va a sentir que paso por acá. Tome aire por la boca. Va a sentir que entró el aire frío. Por algo Dios nos dio esto. Hay que aprender a respirar. Hay que respirar por la nariz porque entonces cuando uno respira por la nariz el aire va a entrar caliente a los bronquios. Si no, va a entrar frío. Y aquel que tiene alguna susceptibilidad el bronquio va a responder porque va a ser una agresión física. Entonces, algo muy simple que no hay que gastar plata es aprender a respirar. respiro por la nariz y no con la boca abierta. La clásica bufanda. También ponerse la bufanda. Son cosas muy simples y más para la gente grande. Otra cosa es la alimentación. La gente tiene que consumir vitamina C. Pero no tiene que ir y gastar tanta plata comprando productos en la farmacia. Tiene que consumir vitamina C natural naranja limón kiwi arándano hacerse un un jugo acordarse que cuando uno se hace el jugo no tiene que pasar más de 10 minutos para tomarlo sino la vitamina C exactamente se pierde. Bueno otras cosas aquellos como usted dijo que tienen alguna susceptibilidad a aquellos pacientes con asma tienen que estar vacunados las vacunas son seguras acá viene mucha gente y dice ay yo me puse la vacuna y me engripé no no es así posiblemente se puso la vacuna y ya estaba incubando algo también las vacunas para la neumonía eso tiene que consultar siempre con un médico porque hoy tenemos dos vacunas y depende de la edad del paciente como es el cronograma de aplicarse la vacuna entonces como es un poco engorroso siempre tiene que consultar al médico con respecto a los pacientes que tienen alguna alteración siempre conviene ir al médico porque la gente termina tomando antibiótico la gente piensa uy tengo tal cosa tomo antibiótico no tuvo fiebre se automedica y está probado que de 100 pacientes que se automedican el 70% estuvo mal automedicado entonces y no esperar que va a pasar mañana o pasado tiene que consultar enseguida porque enseguida uno puede a lo mejor con un paracetamol simplemente solucionar el problema o guiarlo al paciente o sea yo creo que nosotros estamos gastando mucha plata mucha plata en medicación y que no es necesario pero esto pasa por la automedicación entonces ante cualquier cosa una consulta rápida y más la gente mayor que son los que enseguida se complican los extremos de la vida siempre son los más susceptibles tanto los pequeños como la gente mayor y las medidas a tener en cuenta en casa en las familias en la gente mayor con la calefacción con la ventilación a ver con respecto a la calefacción tiene que ser un ambiente templado tampoco tiene que estar todas las estufas prendidas en todos los ambientes el ambiente tiene que ser templado porque después la gente tiene que pensar que va a salir y va a encontrar un choque de temperatura un choque exactamente de temperatura muy importante entonces en la casa un ambiente templado en cuanto algunos cuidados es importante cuando alguien estornuda no estornudar a los cuatro vientos estornudar acá porque si no uno está esparciendo en todo el ambiente virus o bacterias entonces son cosas muy simples yo creo que sí con muchas cosas siempre uno se cuida yo siempre digo que lo mejor que hizo la humanidad fue el agua potable fue mejor que un antibiótico cualquiera con eso disminuyó la mayoría de las enfermedades que eran producidas por diarrea fíjense agua potable no es un antibiótico entonces si uno tiene esos cuidados el invierno va a estar bien bien y han aumentado las consultas estos días como es estacional digamos cada vez que llega el invierno usted tiene muchas más consultas en el consultorio si cada vez que llega el invierno llegan más consultas y especialmente aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas eso si porque se produce lo que a veces se llama la exacerbación porque cualquier alteración lo descompensa al paciente porque digamos al tener algo crónico estar medicado ya está a lo mejor en un límite una virosis que para otra persona no es nada para ese paciente si es muy importante y si las consultas generalmente aumentan bien y por último algo que nos que siempre la gente dice me tomé esos té que tienen paracetamol o esos no quiero nombrar marcas pero un montón está bien la pregunta suya es perfecta la gente va a la farmacia y toma y compra antigripales bien fulano primero la mayoría de la gente adulta son hipertensos la mayoría de esos antigripales tienen drogas que aumentan la presión entonces hay que tener cuidado también que por más que sea de venta libre no es totalmente inocuo entonces es mucho mejor tomar un paracetamol un paracetamol que comprarse esos tecitos o ir a la farmacia y condenen un antigripal el paracetamol anda muy bien económico y nuevamente con eso nosotros estamos cuidando también el bolsillo del paciente pero aparte su salud ahí vamos toma una pseudoefedrina eso le va a aumentar la presión pero el paciente no sabe eso el paciente hipertenso y después viene y dice me aumentó la presión me aumentó la presión no sé por qué sigo comiendo sin sal esto y lo otro cuando uno empieza ah pero otro día fui a la farmacia y me dieron esto entonces hay que ser muy cuidadoso con esas cosas no yo creo que la gente tiene que consultar al médico especialmente por la cuestión de la vacuna la vacuna está probada a nivel mundial que han bajado los índices de neumonía eso es muy importante porque tienen una alta mortalidad y ya que usted me da esta posibilidad con respecto a la vacuna de la neumonía cubre para una bacteria que es el neumococo hay neumonías producidas por virus y por varias bacterias cuando alguien se vacuna está cubierto solamente para el neumococo no está cubierto para otra bacteria entonces que no piense que no puede tener ninguna neumonía pero si de 100 pacientes de la comunidad 50 tienen neumonía por neumococo estamos cubriendo un 50% que es algo muy importante bueno a tener todos esos datos a notar bueno Ricardo ha sido un placer muchas gracias y ahora a abrigarse para salir y a no automedicarse sobre todo exactamente y consultar al médico consultarlo porque le preguntan al vecino y el vecino a lo mejor tuvo una cosa totalmente diferente a lo que tuvo él exactamente bueno muchas gracias bueno gracias a usted